Ahora que me calmaste puedo hablar con sinceridad Ahora que puedo hablarte puedo amarte de verdad Me cescaba mi humo, estaba fumando hasta el desayuno Ahora que puedo amarte puedo visualizar lo que soy Ahora que puedo besarte puedo robarte el corazón Te lo devuelvo cuando me vaya Muchacha, para que se lo compartas otro muchacho, muchacha Ahora que siento solo y no me dejo llevar por cualquier ocasión Hago lo que me llena y ya no como un montón Me mostraba mi padre Su depresión es parte de mi carne Me enseñaba mi madre Que lo creativo es parte de Es parte de, es parte de, es parte de mi Es parte de, es parte de, es parte de, es parte de mi sangre Quiero que me abraces Me digas, me digas adiós Los cuerpos separados Los cuerpos separados Sin separación Tu ser me hizo sentir La herida que tenía La herida que tenía Busca encontrar tu voz Busca encontrar tu voz No te destruya No te destruyas así Y nada más No te destruyas así Y nada más No te destruyas así 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no puedo concretar lo que más quiero Cada vez que hago mi deseo Me cruzo con la gente que quiero Que los momentos no se transformen en carga Toma la decisión de irte con calma Hace tanto que estoy buscando esto Estar en calma conmigo y con el resto Si hago lo que siento me siento egoísta O solo es la culpa que está a la vista Hace tiempo que estoy pensando Si estoy bien o si me hago daño Hace tiempo que estoy pensando Si estoy bien o si me hago daño Ya no aguanto las nuevas modas De vibrar y toda esa joda Me parece una mierda Lo estamos haciendo mierda No me vengan con vibrar Y tampoco reflexionas Y después sos una mierda Siempre lo hacemos mierda Ya no aguanto que me digan Cómo hacer y qué sentir Cómo hacer y qué sentir Nos están hipnotizando Y para mí todo esto es una mierda Nos están vendiendo mierda Me di cuenta Me di cuenta estaba adentro Obligándome a sufrirme Estaba hipnotizando Sin sentirme Estoy haciendo mierda Te estás haciendo mierda Mejor Abracemos al dolor No hace falta decir Palabras que no son No es que no la quiera usar No la quiero malgastar No la quiero malgastar Abre la No la quiero malgastar ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas veces me encuentro sin camino Pensando en qué me haría mejor Recurro a lo que siento Hago y deshago lo que veo Me gusta estar solo Aunque muchas veces lo disfruto Sentado para mí En mis pensamientos Cierro y abro puertas La verdad está en vos No vayas a preguntar ¿Qué nos molesta de vos? Es difícil de encontrar La mitad de los demás Suena mentira en verdad Séntate un rato y escucha Tanto hablar me hace mal Suena mentira en verdad Séntate un rato y escucha Tanto hablar me hace mal Tanto hablar me hace mal Nunca más vuelvas a usar En tu cuerpo ese disfraz Que creíste que eras Tanto hablar me hace mal 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 Hace tanto que no llueve en la mañana, ni en la noche Necesitamos algo de agua, acá está seco nuestro pecho Un respiro a este campo está herido, por suerte vivo ¿Y dónde va? ¿Y dónde está la lluvia? ¿Qué suena? Mi hermano preocupado me preocupa Por suerte está su amigo, el buen molino, buen amigo Que el viento sople fuerte y se haga río, siempre río ¿A dónde va? ¿A dónde está? ¿A dónde va? La lluvia La lluvia Y que suena 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 Amén